Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Vamos a iniciar con Hugo Ramírez de TUDN. Adelante, Hugo. Hola, Hugo. Buenas noches. Primero que nada, sabiendo que no es una revancha, porque es una verdad que no es una revancha, pero ¿cómo le deja el hecho de vencer, en este caso, al campeón de fútbol mexicano desde el 17 de agosto, que ellos no perdían aquí en calidad de local? Y si nos puedes explicar en cuanto a rotaciones, si es un tema de rotaciones, los cambios que hizo su lineación del partido pasado a este. Muchas gracias. Mira, primero que nada, creo que enfrente estaba el campeón, como bien lo dices, y también lo dices bien, no era ninguna revancha. Era un partido de liga de tres puntos, sabíamos que Pachuca metió mucha intensidad, a lo mejor también son las rotaciones mías de poner gente también en ese mismo canal que yo le llamo para emparejarnos con ellos en ese ida y vuelta. El partido por muchos lapsos se volvió así, de ida y vuelta, no sabíamos qué era. Nosotros acertamos, ellos de repente no aceptaron, después, la verdad que ellos en segundo tiempo, nos meten en nuestro arco, y bueno, al final sacamos un resultado muy favorable, te reitero, como en una cancha de las más difíciles, donde no había perdido Pachuca, y hoy creo que hemos hecho también un gran esfuerzo, y al final Camilo logra ese segundo gol que nos permite sumar tres puntos importantísimos para meternos ahí en la zona de arriba. Siguiente pregunta, saludamos a Emilio Lana de Fox Deportes, adelante Emilio. Emilio, buenas noches. Mira, yo creo que a diferencia del torneo pasado, nos faltaba gente por fuera, que nos ayudara a tener ese ida y vuelta, que por ejemplo Pachuca lo tiene y lo hacen bien. Creo que hemos traído gente que nos ha ayudado, lastimosamente Horrante se me lastimó, y bueno, era el otro que nos permitía tener ese equilibrio, ¿no? En las bandas, más que no, que era donde de repente perdíamos mucho. Pero la verdad, contento, ¿por qué? Porque el equipo muestra otra vez, en este segundo tiempo aguanta realmente el chaparrón. Yo creo que Volpi también se vuelve un jugador importante para nosotros, entre el reiterante el campeón, que tiene mucha llegada, y después, bueno, supimos aprovechar ahí las contras que tuvimos, y al último en una pelota parada logramos hacer el segundo gol, que te reitero, creo que nos ayuda mucho en esa parte mental de que llevamos tres partidos consecutivos ganando, viniendo un poco de atrás, y hoy creo que los muchachos aplaudieron el gran esfuerzo que hemos hecho ante el campeón, que para mí juega muy bien al fútbol también. Siguiente pregunta, saludamos de manera virtual a Orlando Castellande, Sistema Informativo en Deportes. Adelante Orlando, buenas noches. Orlando, buenas noches. Digo, doble por el partido este amistoso que tuvimos contra Atlanta, que me dio la oportunidad de poner 45 minutos a uno, 45 minutos al otro, a los que jugaran todos. Creo que en los resultados estamos bien, da mucha confianza a ganar, teníamos por ahí, no teníamos un partido perdido, no habíamos ganado en casa, que también ya lo hicimos, y eso, bueno, el ánimo está bien, están conscientes de que tenemos que mejorar muchos aspectos, tanto ofensivos como defensivos, pero solamente el día a día, hoy, hoy, esta semana que viene, vuelvo a tener otra jornada, doble una salida también difícil y complicada contra Santos, y después recibir a San Luis, pero nos tenemos que preparar bien para sacar dos buenos resultados. Última pregunta, saludamos a Mauricio González, de Podium Deportes. Adelante, Mauricio. Mauricio, buenas noches. ¿Qué pasa con Mauricio González? ¿Qué pasa con Mauricio González? Mira, bueno, Cabrillo, la verdad que ha venido trabajando bien, por ahí, el día de León salió con un fuerte golpe en el tobillo, que él también le perjudicó un dedo, y no había estado en esa posibilidad de iniciar, la verdad que es un chico al que lo conozco de mucho tiempo, que siempre está dispuesto a poner su granito de arena, hoy le salió en ese córner con la peinada de Fer para que él llegara de segunda línea para hacer el gol, y nada, simplemente, pues, todo el equipo está para sumar, y creo que lo venimos haciendo bien, pero creo que es cuando más calva debo de tener, y que tenemos que mejorar varios aspectos. Gracias, Nacho. Gracias. Ignacio, un placer técnico del Toluca con ustedes, muchas gracias, buenas noches. Aficionado del Toluca conmueve a todos por esperar 30 años para ver al equipo. Este miércoles, 15 de febrero, se enfrentaron el Atlanta United y Toluca FC Toluca FC en un partido amistoso internacional en el Mercedes-Benz Stadium, Georgia, Estados Unidos, en lo que significó un triunfo para los mexiquenses al imponerse 4-3 sobre el cuadro de la mejor League Soccer. Pese a la desventaja que tenían los Diablos Rojos ante el Atlanta United, se sobrepusieron con las definiciones de Iván, Gacelo, López, Sebastián Saucedo, Maximiliano Araujo y Camilo Zambezzo. Sin embargo, desde las gradas del recinto, un aficionado de Toluca que radica en el tierras estadounidense se llevó los reflectores por tener un letrero que decía, pasaron 30 años para ver a mi Toluca. La acción no pasó desapercibida por el entrenador de los Diablos Rojos, Nacho Ambriz, quien se quedó sorprendido. Cada vez me impresiona más la afición. Había un letrero de un aficionado que después de 30 años volvió a ver al Toluca y bueno, esperar que se hayan ido contentos también esta afición que tenemos en Estados Unidos. Y no queda más que seguir trabajando. En redes sociales, el aficionado de los Diablos Rojos se pronunció, Soy de Chiapas, cuando tenía 10 años un tío que trabajaba en Toluca me llevó una playera de Toluca a los 15 años pasaba por mi mente como será ver un partido del Toluca era imaginación. Hoy Dios me concedió vivir una experiencia al máximo. Gracias Boulpi por el zapato y Brian Angulo. Por otro lado, los Diablos realizaron un trabajo regenerativo este jueves en las instalaciones de Metepec. Tras el juego amistoso que enfrentaron este miércoles en Atlanta, los Diablos Rojos entrenaron este jueves en las instalaciones de Metepec, donde realizaron un trabajo de baja intensidad buscando la reactivación, con mira ya al juego del próximo domingo, en que enfrentarán a Pachuca. De acuerdo con la planificación del trabajo, se intentó que la mayoría del plantel jugara un acumulado de 45 o 50 minutos, con lo cual este jueves, en práctica que inició a las 12 del mediodía y 30, todo el grupo efectuó un trabajo regenerativo, para mañana pensar en el partido del domingo. Se trató de una práctica de muy baja intensidad, de simplemente tratar de recuperarlos, de activarlos, para el día viernes poder trabajar la parte táctica y física con las miras al partido del domingo. El ánimo y motivación del equipo se encuentran a tope luego de que el amistoso en Estados Unidos fue positivo en el desempeño y el resultado, por lo que ahora están enfocados en ofrecer un buen encuentro y sumar otro triunfo, de vuelta a la actividad en la liga. Por último, los tres canteranos que aprovecharon el amistoso ante Atlanta y se ganaron un lugar en el primer equipo. Ignacio Ambriz, director técnico de los choriceros, utilizó un total de 20 jugadores, algunos jugaron 45 minutos, otros 62 se dieron el gusto de no salir del campo, Jorge Torres Nilo y Fernando Navarro. Pero hubo tres que aprovecharon su oportunidad al máximo. Se trata de jóvenes de las fuerzas básicas, los cuales fueron respaldados por el estratega. Hacemos referencia a Berardo López del Villar, zaguero central de 17 años, Abraham Villegas Maciel, defensa de 20 años, y Juan de Dios Gamboa, delantero de 21 años, quienes se dieron el gusto de sumar minutos y dar una buena impresión.